Bueno, vamos a ir viendo algunos hechos que ha realizado Pechito López con las categorías internacionales, ¿no? Ha corrido en GP2, ha corrido, bueno, a Minardi, también en Renault ha estado... Has estado con mucho entrenamiento, mucha práctica y nunca se dio esa posibilidad de poder correr en la Fórmula 1. Cuando lo viste correr a Piquet, vos sabías cómo era Piquet porque corrías contra Piquet en la GP2, ¿qué pensaste? Deportivo, digo, ¿eh? El tema deportivo. Me quedé un poco, nunca había visto las imágenes de Minardi. ¿Ah, no? El frío que hacía ese día era impresionante. Bueno, te las podés llevar después, si crees. La producción te va a preparar un tape y te las podés llevar. Así, rápido, me acuerdo, hacía tanto frío que las gomas no... Salías de box, hacía 100 metros y se enfriaban. Y las primeras dos vueltas, me acuerdo, hice dos trompos, tres, no había forma, ¿no? Hasta que era muy inestable el Minardi. Aparte venía de subirme el de Renault y era bastante inestable el auto, pero... Después empezó a ir todo bien y me acuerdo que fue un día bárbaro. Es más, giré con Cobalainen ese día. La primera vez que me subió, se subió él y hicimos los dos juntos, las pruebas de Renault y de Minardi. Estas pruebas fueron porque habías obtenido el campeonato de la fórmula Renault italiana, ¿no? Claro, sí, yo probé con Renault una semana antes, lo subieron en Cobalainen también y probamos uno cada día y lo mismo acá. Yo giré ese día que como llovió, obviamente, y me fue muy bien, ¿no? Los tiempos más allá de haber lloviado fueron muy buenos y el equipo me permitió probar medio día más. Y fue cuando probamos con Cobalainen que estuvo... fue muy lindo, fue muy lindo. Y bueno, este... Cara de nene, ¿eh? Sí. Muy jovencito ahí. ¿Cuántos años tenías en esa prueba? Y eso fue en el 2003, así que hace 5 años. 5 años. 5 o 6 años, sí. Sí, no habías llegado o estabas ahí orillando los 20, como mucho. Sí, 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 estaba. Bueno, este es el estigma que tienen los pilotos latinoamericanos, ¿no? Porque ustedes los van a ver dentro de unos minutitos, nada más aquí, a Pastor Maldonado y a Sergio Pérez, venezolano y mexicano, respectivamente, que también están luchando por llegar, se están tratando de abrir un camino, pero Latinoamérica es un continente al que le queda tan lejos la Fórmula 1. Lejos, uno dice, a veces hasta en cuestiones económicas, no solamente de distancia, pero la distancia hoy es lo de menos, ¿no? La distancia en cuanto a geográfica, digamos. De hecho, cuando hablaste de esa bronca o ese paréntesis que decía Adrián que tuviste que hacer con la Fórmula 1, la bronca en real, ¿con qué fue? ¿O con quién fue? ¿Fue contra una persona en particular? ¿Fue contra el sistema en general? No, 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 ¿sabes qué? En ese sentido fue algo que lo asumí rápido y dije, bueno, no se dio, no se dio. Yo, por lo menos, tengo la tranquilidad y siempre tuve la tranquilidad de decir, bueno, dime 100%, errores, hubo muchos, pero hubo también muchas cosas lindas. Pero, bueno, no se dio, no se dio, no le busqué mucho el porqué, porque creo que en definitiva fue lo que me ayudó también a rehacerme rápido y seguir con el mío. Pero me parece que, bueno, uno dice, ¿por qué tan duro, no? En definitiva, con 25, 23 años. El tema es que, bueno, yo nací y prácticamente de los 7 años hasta que me volviste, siempre Fórmula 1 en mi cabeza, siempre correr acá para llegar a la Fórmula 1, probar un Fórmula 1 para un día subir a la Fórmula 1. Y todo mi mundo giraba alrededor del Fórmula 1. Yo me levantaba en Inglaterra, vivía al lado de la fábrica y era de 8 a 11, entrenamiento físico, de cuello, a la tarde era aeróbico y entrenar, y siempre pensar, ver el Fórmula 1 y, bueno, son muchos años de eso, de eso y cuando obviamente uno no se da, es duro, igual que no es duro, pero bueno, creo que siempre hay algún motivo. Bueno, esto que estamos viendo es una especie de resumen de GP2 del año 2006.